Esta de la que estamos hablando es inteligencia artificial generativa, es decir que a partir de una indicación te da algo nuevo, por ejemplo es como una calculadora que además de darnos cuentas que en su momento cuando apareció la calculadora nos parecía asombrosa, nos da imágenes, nos da videos y nos da algo con instrucciones nuestras pero carece de habilidades humanas y además está construida en base a obras artísticas, literarias o cualquier otro tipo de material construida por humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido en la cantidad de herramientas que no sabemos cómo se desarrollaron si no están infringiendo derechos de autor como Dalí y Michorni que de hecho tienen denuncias en el exterior por colectivos de artistas porque los denuncian de haber tomado obras con propiedad intelectual entonces vos hoy le podés pedir que te cree una obra al estilo Pablo Picasso y eso es legal? Bueno no se sabe pero no se sabe tampoco cómo lo hicieron entonces hay que ponerlo en duda. En beneficios si sabemos aprovechar las aplicaciones podemos automatizar tareas tediosas que son efectivas como transcribir textos que nos haga una estructura para un trabajo práctico para un artículo un listado de lugares o ideas para mejorar la redacción y eso tareas repetitivas también buscar datos en la web y que chequee información automáticamente pero todo trabajo de preproducción los riesgos son que generen notas escritas automáticamente con la inteligencia artificial que no se puede chequear de ninguna manera de dónde sacó la información y entonces estaríamos publicando algo que puede cometer plagio y que puede ser mentira porque el riesgo es que alucina entre otros riesgos también tiene riesgos éticos la inteligencia artificial porque cuando estamos suplantando la identidad y un autor de un artista o de una persona con una cara falsa una voz falsa por supuesto necesitamos autorización y en ese sentido el primer capítulo de la última temporada de black mirror habla de eso se los recomiendo porque nos muestra un poco todo el panorama es sombrío que podríamos tener yo no creo que sea así es una serie de ciencia ficción las fuentes laborales que se pueden llegar a perder son esas que no requieren de estrés humana repetitivas que vos tus primeros trabajos cuando ibas como pasante y te sentabas a desgrabar una entrevista o a escribir notas los cinco lugares más mencionados en internet para ir a comer ese tipo de trabajos pueden estar en riesgo hay otros que sí pero se van a crear nuevas habilidades como ser los profesionales que sepan usar herramientas de inteligencia artificial no sólo periodistas sino en todas las áreas yo creo que la academia tiene que capacitarse y capacitar y contemplar bueno que se hace con los estudiantes con inteligencia artificial si uno está sospechando de alguien que te puede plagiar hay herramientas que pueden determinar pero tiene una tasa de error alto entonces no está seguro yo creo que lo mejor es como con los chicos blanquear el problema y hacer transparente el proceso que todos digan la verdad de cómo llegan a la información y bueno supongo que hablando se entiende la realidad disciplined creer Battle En la Gracias por ver el video.